¿Qué es el turismo internacional? Vemos que el interior de la provincia muchas veces le cuesta más a partir de tener menos conectividad que el Gran Mendoza, que el turista llegue y que llegue el turista internacional. Y sin llegar el turismo internacional la realidad es que empiezan a haber otro tipo de inversiones que tienen que ver con hoteles 4 y 5 estrellas. Entonces estamos trabajando con el tema de aeropuerto en donde la semana que viene va a estar el ministro de infraestructura y la gente que es una consultora que se ha contratado para analizar lo que va a ser la pista del aeropuerto nuestro. Vamos a tener claro en el corto plazo qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a tener un plan de conectividad regional que también va a ser una propuesta de la misma consultora, una consultora que tiene experiencia en esto y un estudio de mercado de Malargue. La idea es potenciar estos dos aeropuertos. Después estamos trabajando también en la conectividad del empalme de ruta 150 con la 40. Esto, la 40 que pasa de Pareditas hasta El Sosneado, necesita 16 kilómetros de conectividad de ruta para que empalme con la ruta provincial 150 y que se genere un corredor turístico entre el Valle de Uco y San Rafael. Para nosotros esto es importante y para el futuro desarrollo de Agua del Toro. Y después estamos también trabajando con el tema Paso Pehuenche, puntualmente con Talca y Curicó. A partir de muy poquitito comienza la carga pesada, en donde las vialidades de ambos países se están preparando para mantener la ruta despejada ante las inclemencias climáticas. Por lo tanto, vamos a tener un paso con muchísima más conectividad que lo que hemos tenido. Entonces estamos en la tramitación de una frecuencia de colectivo de Curicó, Talca, Malargue, San Rafael. Y hoy, cada lugar de cada provincia intenta ponerse en una estrategia turística porque la realidad es que el turismo es muy transversal al resto de las actividades económicas, genera rápidamente un movimiento y una circulación de dinero sumamente importante y beneficia un montón de actividades más, como por ejemplo el comercio, por poner una.